Y bueno si estas en busca de juegos baratos ya sabes que si es G12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que esta en la descripción Una vez que accedas busca tu juego preferido, aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero Bueno chicos como es, espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo dos trampas mortales, un poco troll que deberían ser en Minecraft Pocket 10 chicos Y nada en esta ocasión les vengo trayendo estas increíbles trampas, espero que les guste Son trampas muy sencillas pero igual no porque sean sencillas, no son mortales Así que por nada chicos empezamos, espero que les guste, ya saben si quieren que traiga mas trampas y mas cositas Y pues les pido chicos mil 500 likes, yo se que si podemos chicos así que por nada pueden seguir con su like y comenzamos Y pues chicos comenzamos con la primera trampa, la primera trampa es muy 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 peligrosa Al igual que también muy, se puede decir que no te das cuenta que te están troleando con esta trampa Está super bien y como les digo chicos es una trampa básicamente de destrucción masiva Y pues a la hora de aplicar esta trampa básicamente vas a poder destruir bastantes lugares Y pues con esta ocasión chicos vamos a utilizar un accionador Estas trampas son básicamente mediante explosiones como pueden ver Y pues nada chicos pues nadie sospecha que a la hora de entrar por aquí va a explotar todo esto Y básicamente como hacemos esta trampa es muy sencillo solamente Ya saben que se pusieron muy de moda poner básicamente las placas de presión A la hora de lo que hicieron cerrar, abrir una puerta en Minecraft Edition La mayoría chicos de las personas no dudan en pasar por arriba de una placa de presión Pero esto chicos los puede hacer pues básicamente una cosa bastante mortal Como pueden ver chicos por acá por abajo pues básicamente está interconectado con lo que hicieron TNT Ya saben que a la hora de lo que hicieron que uno pise esta placa Pues básicamente se energiza el bloque de abajo Y ese está conectado con una TNT La cual chicos pues va a explotar todo esto Como les digo o sea la verdad puedes tener la mejor armadura Pero si tu pones bastante TNT puedes matar al quien sea O sea la verdad está bastante bien Y como les digo chicos es cuestión de que ustedes se las ingenien para pues ubicarla O sea yo les recomiendo que si quieren hacer esta trampa ponerla cerca de su casa Debido a que pueden destruir todo Así que bueno chicos ponemos una puerta que esté bien 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 Ahí está la puerta pero vamos a entrar Y como les digo o sea esto va a ser mortal Van a decir no pues voy a agarrar algo aquí adentro de la casa Te va a que robar y pam o sea Como pueden ver o sea destrucción masiva Al igual que también como les digo o sea si ustedes ponen más TNT Obviamente puede ser una explosión meganuclear en Minecraft Así que bueno chicos ya es cuestión de su poder o básicamente sus recursos De cuantas TNT pueden hacer Así que bueno chicos como les digo una trampa muy sencilla y muy mortal a su vez Y bueno pues pasamos con la siguiente trampa Básicamente les quiero comentar de que esta trampa está súper genial Y pues utiliza el bloque del observador Igual está súper genial Y como les digo chicos estas dos trampas están súper geniales Básicamente funciona exactamente igual Pero pues básicamente de anzuelo tenemos dos diferentes Se puede decir que cositas En esta ocasión tenemos comida Y por acá tenemos lo que es un bloque de diamante Igual pueden poner cualquier bloque como un bloque Pues de hierro Igual hay mucha gente que pues pica lo que sea Y como les digo o sea esto lo pueden ocultar con una mina Yo en este caso hice es de pequeñas bases Esto lo pueden poner de piedra Pues básicamente piedra como por ejemplo esta Y lo pueden poner en una mina Y básicamente se camufla bastante bien Y como les digo chicos ya es cuestión de que ustedes se las ingenien Y la pongan en el lugar que ustedes quieran Y básicamente esto funciona muy sencillo O sea este bloque están checando las actualizaciones del bloque Al que está dirigido Como pueden ver tiene un pequeño ojo El cual está dirigido a este bloque Y cada actualización o por ejemplo Si se actualiza el bloque O le pasa algo al bloque Lo rompen lo que sea Este va a mandar una pequeña señal de reacción La cual pues va a ser enviada A la TNT que tenemos por acá por abajo Como les digo es un mecanismo muy sencillo Pero igual muy mortal Y como por ejemplo si alguien se come este pastel O básicamente agarra un poco O lo que Y como les digo chicos Esto es muy funcional Por ejemplo pues básicamente Al actualizarse Como pueden ver Ahí explotó Maldita sea Y como les digo chicos Es algo muy mortal En este caso Como pueden ver Que si me muero Maldita sea Y como les digo chicos Este pues básicamente Es un mecanismo bastante Pues puede ser que Peligroso Debido a que a la hora De que él note una actualización En el bloque Pues va a explotar todo Así que mucho ojo con eso Y como les digo chicos Espero que les haya gustado este top La verdad me encantaron esas trampas Y como les digo Son un poco troll Que igual chicos O sea Si alguien te quiere robar tus minerales Tu puedes contestar con esas trampas Que como pueden ver Estudir medio mapa Pero igual Espero que les haya gustado chicos Ya saben que en la descripción Tendrán Pues básicamente el link De mi twitter Para si me quieren seguir La verdad se los agradecería chicos Al igual que también Todas las redes sociales del canal chicos Para que me vayan a seguir Y como les digo chicos Muchísimas gracias por todo Yo me despido Un fin de mucho Adiós Chau Chau